¿Qué pasa con la comisaría tercera en los calabozos? Y a raíz de ese hecho, bueno, resulta herido el comisario, bien digo, que es el jefe de distrito actual de José Paz, es Jorge. Las comisarías hoy, por lo menos las de José Paz y me hago responsable de lo que digo, estamos superados tres veces en la capacidad de que puede llegar a tener detenido cada dependencia. En este caso de la comisaría tercera, tiene capacidad para ocho, es lo que se informa y que tiene establecido el Ministerio de Seguridad y estaba con 30 detenidos alojados en el interior de los calabozos. Por supuesto que este gran número de detenidos en un lugar y permanentemente las 24 horas del día produce entre ellos un malestar y estos malestares terminan en estas consecuencias. Que bueno, después el personal policial tiene que intervenir y darle una respuesta, ¿no? Secretarios fueron trasladados ahora a los presos, ¿cuántos quedaron ahí? Sí, esto es siempre, cuando pasan unas cuestiones de esta naturaleza, automáticamente se distribuyen en distintas comisarías, inclusive no se los pone juntos, sino que son todos, cada una, una comisaría distinta. Para separarlo, porque si no la cuestión seguiría llevándolo de una comisaría a otra y dejarlo en el mismo calabozo a todos igual. Sí, eso fue automáticamente, previo a haberse hecho los informes médicos correspondientes a raíz de las lesiones que podían haber tenido entre ellos internamente, que es otra de las cuestiones que también falta determinar por la provincia de Buenos Aires, que nosotros en un caso de esto de urgencia no podamos contar con los médicos de policía, ya que está el cuerpo médico de policía en Ciudadela y habría que trasladar en este caso a los 30 detenidos a Ciudadela. Cuestión de que se tendría que hacer por medios propios, porque el traslado de custodia y detenidos de la zona que le corresponde a nosotros, no sé, en el resto de la provincia de Buenos Aires, no cuenta con vehículos para llevarlos. Hay cosas que hay que organizar, sí, verdaderamente, porque pasan estas situaciones y es desesperante cómo hay que moverse, con ayuda de hospitales locales, provinciales, con ambulancias del SAME que los colaboraron, de salud de acá, de José Sebastián, y no contamos con un servicio, o no se cuenta con un servicio que debería tener realmente la policía de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias por esto!